No he dejado de querer irte, no he dejado de adorar irte Aquel día en que nos vimos, en el coro me hechizaste Y es que te amo locamente, sin medida, sin orgullo Sin obstáculo en mi mente, yo tan ingenua como siempre Dime por qué mientes cuando dices que me amas Que tu vida es mi vida y como yo no da la talla Me ilusionas con mentiras, que te crees gran canalla Quisiera que te largaras, pero te quiero en mi cama Y en lo que viviera, entre el cielo y en la tierra, nada aquí se oculta Yo como una ingenua, creyendo que era mi culpa Todos mi enten sin piedra Te digo no quiero nada, ya no me interesan tus palabras Tus mentiras te las puedes llevar empacadas Vete a la chingada, me jodiste en vida y eso no se vaya Que creías que conmigo jugaras, mañana te jodiste Conmigo no juega nadie, mira lo que hiciste Y ahora por pendejo ruega que te lo perdiste Tú me perdiste, tú te jodiste, te jodiste Dime por qué mientes cuando dices que me amas Que tu vida es mi vida y como yo no da la talla Me ilusionas con mentiras, que te crees gran canalla Quisiera que te largaras, pero te quiero en mi cama No he dejado de quererte, no he dejado de adorarte Aquel día en que nos vimos, en el coro me hechizaste Y es que te amo locamente, sin medida, sin orgullo Sin obstáculo en mi mente, yo tan inquieto como siempre Dime por qué mientes cuando dices que me amas Que tu vida es mi vida y como yo no da la talla Me ilusionas con mentiras, que te crees gran canalla Quisiera que te largaras, pero te quiero en mi cama This is... Ay, en mi torta Hey, be right Hey, be right Yo soy yo con mentiras, que te crees gran canalla Quisiera que te largaras, pero te quiero en mi cama Yo soy yo con mentiras, que te quiero en mi cama